¡Suscríbete al canal! He ido aportando otras cosas, quizás la edad también puede aportar y ha sido una maravilla. No es estudiar en plan, voy a estar con los codos en una biblioteca, sino haciendo cosas, ya vas adquiriendo habilidades y experiencias. Lo primero que hay gente que te ayuda, te apoya, porque cuando yo, por ejemplo, con mi situación vine por primera vez, todo lo cogí como un erizo, pero pasadas unas semanas tú te notas que la gente quiere sinceramente ayudarte. Ha sido una experiencia bastante interesante. He aprendido a cómo dirigirme o cómo socializar con personalidades completamente diferentes. Mi mayor aprendizaje ha sido aprender a gestionar la frustración, porque yo hasta antes de entrar aquí no era capaz de seguir con algo que no me salía, y sin embargo aquí es lo único que haces. Yo jamás me habría imaginado estar en un sitio así. Vengo de algo completamente distinto. Y te das cuenta de que hayas hecho lo que hayas hecho, puedes aprender aquí y te puedes dedicar a esto. La piscina es como una experiencia que no debería acabarse nunca, que debería seguir y seguir y seguir y vivir dentro de una piscina.